¡Suscríbete al canal! 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 Mamalona Bueno, no sé si estuvieron a la mía Nos tuvimos que subir a la de ellos porque pues al parecer Les preciaron mi carcachita Los vamos a llevar a su casa, pero, pero En el Xbox One Siempre lo intenté hacer, nunca me salió Vamos a llevarlos a la secta altruista Lo intenté hacer en el Xbox One Pero nunca me dejaba, o sea, no me apareció la opción Pero ahora sí, así que vamos a ir a ver Tengo curiosidad, en toda mi vida Nunca he hecho esto, así que esta sería La primera vez, acompáñenme para allá Mucho, mucho más tarde Estamos llegando Con el carro puteado A la celta altruista Vamos a ver Que nos va a parecer, tengo curiosidad Este, ya sé que esto No se parece en nada, lo abro, men Porque esto es otro Estás malito, estás bien Esebrio, por eso, a ver, llegamos, wey Ah, nos abrió la puerta Ah, pero con cinemática, pensé que lo teníamos que dejar dentro, wey Miren, nos salió el Chavo del Ocho en temporada de crisis, wey Esto, noticia exclusiva El Chavo del Ocho se hizo un renegado antisocial desquiciado En las montañas Y nos da dinero por llevarle gente Por eso, gente, no sean como el Chavo del Ocho Ok, Trevor se va feliz y contento Ah, miren, me dieron un logro, wey Auditor, alturista Oh, wow, coito Vamos a pasarnos, a ver qué encontramos Ok, estamos adentro Espero que no me salgan desnudos Como la última vez que estuvimos aquí Bueno, estos men tienen Tienen chones, tienen chones Mínimo tienen eso A ver, vamos a buscar una pichula coqueta, wey Vamos Ok, todos tienen ropa, wey En el Xbox 360 todos son más discientes Ah, en el One van desnudos enseñando la tula Y aquí no What the fuck Eso me sorprende Miren, aquí hay uno Aquí hay un misterio en el online Pero pues ya no tenemos online Vamos a chupiar nuestro Xbox ¡Guaya! ¡No! 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 ¡Uy! Se murió otra vez, wey ¿Qué onda? Rayos Somos una ambulancia que nos mandaron a por Trevor Pero pues qué hueva, está bien lejos Nosotros estamos en la ciudad Estamos con Franklin Con sus pantaloncillos bien hermosos Vamos a ir aquí con mi amigo Emiliano Zapata Él se llama Zapata Vamos a platicar un ratito con él A ver qué nos dice De hecho creo que este misterio Yo se los traje al canal Así que si no lo han visto Váyanlo a ver Aquí va a estar apareciendo una tarjetita ¿Por qué? Porque sí, wey Todos mis videos están conectados Ustedes no lo saben Pero todos están conectados, men Es una teoría Como la teoría Pixar así ¡Oh! Soy un mexicano humilde Me está viendo bien arreste, wey ¿Qué te crees, wey? ¿Eh? Ah, son tres Tres mariachis locos contra mí A ver, ¿qué es la arma? ¿Ustedes tres mariachis locos O un negrito cucurumbe? A ver ¡Ah, perro! Ah, sí le dije Ah, sí pega chido el gordo Este Tomás, wey Órale, perro Uy, un pinche uppercut Oh, no sé qué golpes está dando Yo solo estoy diciendo Nombres a lo imbécil ¿Por qué? Porque así me veo más intelectual, banda Lo vi en Twitter Vámonos porque ya tenemos a la chota Al parecer los mariachis locos No aguantaron unos balazos Del negrito cucurumbe ¡Hola, Zapata! Vámonos, vámonos Súbete, súbete Zapata, Zapata, Zapata Ay, uy, pinche Zapata se salvó, wey De que lo atropellamos, eh Uy, yo soy un crackster manejando Zapata ¡Ay, no! Ya lo atropellé, wey Ya atropellamos a Zapata Ah, pero sigue vivo, wey Sigue vivo ¡Vámonos, sí, corre! Uy, corre como Usain Bolt A mí me pasa O sea, me torzo medio el pie Piso mal en el este ¡Quítate, wey! Ni se me... No puedo ni caminar O sea, mi pie se zafa de su lugar Hay como el de ¡Ah, la matraca, traca, traca! Vámonos ya, wey Espero que les haya gustado Hace entretenido este gameplay De día de hoy No tengo ni puta idea De lo que grabé ¡Ay, qué onda, wey! No tengo ni idea De lo que grabé Espero que ya haya quedado chido Por lo menos algo interesante ¡Cámonos, hasta luego! ¡Adiós!